Hoy goza estoy de mi parte y mi bandera Por eso la represento hoy aquí y donde quiera que voy Es un sentir el cual siempre está presente El de mi cultura y mi gente Y es el que ahora voy a comprar Y tanta bonita cuando a ti te quiero Eres conocida en el mundo estero Por tu belleza que no tiene comparación Tu gente y tu sencillez son dignas de admiración Y por eso que hoy a los cuatro vientos le grito Pa' que todo el mundo se entera ¡Que suena Puerto Rico! ¡Ja! ¡Ahora! Que suena Puerto Rico y está de regato Y pa' que todo se va por aquí regato ¡Así! ¡Ahora! Soy de Puerto Rico Que yo soy de Puerto Rico Y está de regato Y deita te quiero tanto Soy de Puerto Rico Tú eres la razón Y está de regato Que he inspirado en esta canción Soy de Puerto Rico Y está de regato Y está de regato Y cantar que se escucha en Puerto Quiera Soy de Puerto Rico Y la cosa que llaman las olas del mar que te bañan Y está de regato ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita! Y está de regato De mi alma tú eres dueña Y está de regato Y parejo metiendo a tu chosa de sexo y norriqueña Y está de regato ¡Eso! Y está de regato Oh, oh, oh Soy de Puerto Rico Oh, oh, oh Y está de regato ¡Ole! 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 Oh, oh, oh Y está de regato Muchas gracias Puerto Rico ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Oh, oh, oh Soy de Puerto Rico Oh, oh, oh Soy de Puerto Rico Sisma de Puerto Rico ¡Eso! 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 ¡Eso!